Daniel Llovera Daniel Llovera Miguel Facundo Chinguel se llama Carmen Delgado Méndez de Rivera una ex informante de la agencia antidrogas norteamericana DEA que cumple hoy condena en el penal de Santa Mónica Chorrillos por el delito de estafa ella denunció en el año 2009 y con nombre propio al militante aprista Facundo porque de acuerdo a la imputación que hizo este le habría cobrado 5 mil dólares a cambio de rebajarle su condena de 7 años de prisión luego de que el 21 de abril pasado este programa revelara documentos exclusivos que daban cuenta de la denuncia de la ex colaboradora de la DEA contra Facundo Chinguel ante el propio presidente de la república Alan García Pérez en mayo del 2010 es noticia buscó una conversación con ella el encuentro se produjo el viernes último en este patio del penal de Santa Mónica de Chorrillos día que las autoridades del Ministerio de Justicia y del INPE acudieron al lugar para saludar a un grupo de internas por el día de la madre allí estaba Carmen Delgado Méndez quien tras los saludos de rigor pasó a ratificar las denuncias que ha venido efectuando desde el año 2009 y cuyos documentos vamos a presentar en exclusiva en este reportaje y quien contó brevemente el vía crucis que le tocó vivir desde que decidió denunciar al ex funcionario aprista que se hizo cargo de los indultos y las conmutaciones de todos los presos del país tengo 17 solicitudes de presidente 5 fax ¿17? 6 con los sellos de que entró por esa parte y 4 fax fax tengo 4 y 17 impuestas también de pedirme cotización ¿desde cuándo? ¿cuándo fue la primera vez? la primera vez fue en febrero del 2009 después del atentado la primera vez que se levanta la tópico que quieren incendiar tópico antes de que me van a analizar que son las mexicanas una de ellas se fue a la medellín y se fue a la medellín una de las hermanas del jefe del campo de la mafia de México el primer dato relevante es que la carta que Delgado le dirigió al expresidente Alan García el 20 de marzo del 2010 para denunciar las presuntas exigencias de Facundo Chinguel para que le entregue dinero a cambio de su libertad no fue el único escrito que envió Delgado asegura que fueron 17 y este programa ha obtenido copia de algunos de ellos son los que usted está viendo y que en efecto están dirigidos vía fax y vía courier al despacho presidencial y las que tenemos a la mano fueron respondidas con escritos firmados por funcionarios de palacio de gobierno entre ellos el propio brazo derecho del ex jefe de estado Luis Navaguiber que le decía allí a la interna Delgado que su caso había sido derivado al ministerio de justicia el segundo punto importante es el relato de las secuelas que señala haber padecido Delgado tras su denuncia contra Facundo Chinguel escuche lo que dice me quiebra en la mano porque yo le chamo al mundo de la chaqueta y le digo eres un lugar juguete y me dice ladrón que roba ladrón que me daña perdón y le digo yo nunca he robado a nadie porque a mí me amaron todos pero tú vienes a robar a la gente acá le robas la esperanza y te burla de las personas dijo tú tienes plata porque aquí por soplona te paga hace que no me paga por soplona te paga porque yo en mi casa y no le repito yo estoy preparada me dijo que me iba a quedar pagando de acá me iba a tratar de hacer todo lo que siempre te hago oye estoy preparada porque estoy entrenada fíjate leí no le he tenido ni alunquecinos ni los traficantes ni los traficantes el señor Facundo Chinguel había tenido conocimiento de que la señora Carmen de Guadalupe había colaborado en la captura en la identificación y posteriormente condena de algunas organizaciones de narcotráfico entonces él le dice ¿cómo vas a salir si tú eres una soplona? y tú no sales acá sino muerta y comenzaron a volantear dentro del penal que está prohibido esto tijero tiradero le tiradero a la señora Carmen de Guadalupe lo mismo aquí aparece con relación al contrabando de las armas de la FARC la publicación que según el abogado de Delgado Méndez miró Toledo volanteó Facundo Chinguel para indisponer a la ex DEA con otras reclusas es esta página de la revista Caretas del año 2001 que está disponible en internet y que dio cuenta del trabajo que en los años 90 había efectuado la colaboradora de la DEA para las operaciones de captura tanto del condenado por narcotráfico Lucio Tijero como de la detección del tráfico de armas a las FARC colombianas otro de los escritos de la reclusa del penal Santa Mónica que tiene fecha 27 de mayo del 2010 es esta denuncia contra Facundo quien ese día al cruzarse con ella en el patio de esa cárcel le habría dicho según Delgado ya me estoy encargando de esta perra soplona cree que tiene seguridad veremos el 9 si funcionará su seguridad según la denuncia ese 9 de junio se realizaría un paro de trabajadores del INPE y allí atentarían contra su vida ello no ocurrió sin embargo en mayo del año siguiente habría recibido otra golpiza que le comprometió el ojo derecho y fue trasladada de emergencia al Instituto Nacional de Oftalmología INO el hecho le ocasionó la pérdida de la retina y la posterior pérdida de la vista también acusaría severos golpes en la pierna derecha y en ambos brazos le han roto la mano le han golpeado le han fracturado la mano y también le han vaciado el ojo derecho y las amenazas son permanentes podría sostenerse que que estos problemas fueron porriñas digamos que no son extrañas dentro de un penal y no necesariamente producto de las de las denuncias que ella hizo ¿no? es que se trata de una profesional una persona con instrucción superior y es imposible que por su edad pueda liarse a golpes o a líos o o someterse a actos que podrían ser lesionadas ella ha sido atacada la mansalva ¿y por qué ella relaciona estos ataques con las presuntas amenazas que le habría hecho el señor Facundo chinguelo ¿por qué? precisamente porque cuando Facundo lo iba a ver a ella a decir que retire los cargos que le iban a devolver su dinero ella dijera que no yo ya hice la denuncia yo no voy a retirar absolutamente nada entonces entonces él le amenazó personalmente entonces no saldrás con vida de acá vas a ver cuando vas a morir y le inventaba la madre le insultaba le decía pues Zambacanuta eso es su versión de la señora Carmen de Guadalupe Delgado Mendo sus constantes quejas y denuncias no estaban cayendo bien en la comisión de indultos el 11 de marzo del 2010 la entonces secretaria técnica de la comisión la abogada Noelia Gómez Paulet le envió un oficio al secretario presidencial Luis Nava diciéndole que Carmen Delgado había iniciado una campaña calumniosa contra ellos debido a que le habían denegado su pedido de indulto solicitud que de acuerdo a la interna nunca existió también le dijo a Nava que la denunciante sufría de trastornos mentales y desvaríos porque aseguraba haber sido informante de la DEA como se recuerda este mismo argumento fue usado también por Facundo Chinguel pero fue rebatido por dos pericias psicológicas practicadas a la interna te das cuenta y tres cartas en la luna dice que yo sufría alteraciones mentales y yo la verdad le contesto al presidente y le digo que tiene el maquinaria para sacar la documentación de la embajada el caso Tijero que no lo he conocido hay una única sentencia firme no sé si la ley sea la sentencia no si la doctoria lo tiene no digital el caso Tijero donde me reconocen un objeto cubierto por el acta del congreso entonces digo deberían vender la noticia pero Delgado no solo hizo denuncias por escrito un día llegó a Santa Mónica el entonces viceministro de justicia Erasmo Reina Delgado fue citada entonces a la dirección del penal y fue allí que le hizo un recuento al alto funcionario de todas las imputaciones que había realizado en diálogo en diálogo con escoticia Erasmo Reina hoy abogado del expresidente Alan García dijo lo siguiente en concreto lo que se denunció se puso en conocimiento del ministerio público sea por el documento que es lo que yo recuerdo sea por la referencia de la señora Delgado que dice haberme comentado el asunto personalmente lo cierto es que sea uno u otro también el tema fue puesto en conocimiento del ministerio público verbalmente recibió también alguna denuncia contra el señor Facundo en el mismo sentido no 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 pero obviamente no no lo que suele suceder cuando hay este tipo de denuncias porque además así no exigen ni denuncias es el levantamiento de una alta que corresponda en este tipo de situaciones y hasta donde yo recuerdo de los casi dos años y medio que estaba en la gestión una situación similar que se haya producido por lo que la memoria me falle no, no existe el viernes por la tarde este programa recibió una comunicación telefónica desde el penal de Chorrillos era Carmen Delgado Méndez concretamente sus denuncias se han centrado en en el presunto hostigamiento las presuntas amenazas del señor Facundo ¿no es cierto? concretamente en él ¿no? bueno yo he denunciado porque yo a mí me vino a decirme que había una amenaza para que me mate a mi hijo y a mí directamente mi familia estando yo presa y que ellos me trajeron papeles a hacerme ver y que había hablado a los tráficantes de armas incluso la comprometió la misma Marta Chávez y yo estaba entrada en pánico yo acepté pagar por mi libertad ¿no? y se pagó está como se puede probar yo tengo un contrato que lo tengo en un recaudo que me quisieron quitar un contrato de alquilar de mi casa del sur y esas plantas de nariz estoy impuesta a que se pruebe no solamente lo que me hizo a mí sino a muchas mujeres y a muchas personas y la microcomisión que había paralela que también tengo pruebas de eso la señora Carmen de Guadalupe también ha dado nombres de otros funcionarios de un tarhuamán de otras personas más que lo acompañaban y que eran del entorno del doctor Facundo Chigüero hace tres semanas cuatro años después de iniciadas las denuncias contra Facundo enviadas al expresidente García este se refirió así al ex-mandamás de la comisión de indultos durante su presentación en la comisión que investiga su gobierno él no se limitó a decir el señor director del penal por instrucción del presidente queremos que haga les informe a los presos que pueden pedir una gracia que la pidan para estudiar su estrategia le dijo que iba allá me hizo una oficina y recorría el penal tipo dispuesto a ayudar porque es hombre de pueblo pueblo para que en el suelo y sigue para que en el suelo vayan a su a su oficina jurídica que queda frente al pasado de la república se rejeció cobrando la república el narcotraficante el señor chinguel es un hombre de condición o sea muy baja pero tiene varios títulos universitarios y es una persona que se ha caracterizado para hacer pedagogía es proactivo agitado y cuando se mencionó su nombre me pareció adecuado ahora vemos que no solo se mencionó su nombre a la hora de su designación sino que se hizo en diversas denuncias registradas en el papel pero nadie le hizo caso a Delgado Méndez hoy esta antigua informante de la DEA ha ratificado sus acusaciones ante la mega comisión pero ha dicho más por ejemplo que se reunió unas 10 veces con Miguel Facundo dos con Manuel Guamán Montenegro y muchas más con Damaso Lullo Vicente aquel integrante de la comisión de indultos que antes había trabajado con Facundo Chinguel quizás su testimonio provoque mucho trabajo a la comisión investigadora pero sobre todo preocupación en ciertos investigados una vez más con diversas vías este programa solicitó una entrevista con Miguel Facundo pero nunca obtuvo una respuesta la señora Carmen Deveado ha sido acusada de mentirosa de loca de enferma mental y ha solicitado en tres oportunidades peritajes psiquiátricos que han declarado que de loca no tiene nada y que no sufre de ningún desvario mental y que por lo tanto puede ser considerada una persona por lo menos cuerda algo tendrá que decir en algún momento el señor Facundo Chinguel cuya situación se complica cada vez más por el manejo de estas gracias presidenciales que volvemos a decir lo hemos dicho muchas veces en este programa el presidente de la república tiene la facultad de otorgar gracias presidenciales y se las va a la constitución pero sería bueno que revisáramos ese artículo de la constitución el señor presidente Alan García le cambió la sentencia casi al 30% de los presos del Perú eso en realidad ya representa una discusión muy seria sobre las atribuciones del poder judicial y las atribuciones del poder ejecutivo enfrentadas unas a otras es decir el presidente de la república no puede cambiar el 30% de la sentencia de los presos del Perú porque le da la regalada gana sobre la base de su ¿no? de su saber ¿no? y reducirle alterarle las sentencias a todo el mundo porque si es así ¿para qué necesitamos poder judicial? pues que de frente sentencie el presidente es una situación compleja que esperemos en el futuro pueda ser debatida en un congreso que tenga las calidades para discutir si el presidente de la república puede hacer lo que quiera con esta facultad